...ese es el momento más retuiteado de lo que llevamos de Semana Santa... ...ocurría en Burgos durante la procesión de ayer domingo... ...la talla del Cristo de las Gotas... ...se cayó y afortunadamente solo se rompió un brazo. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...vamos a dedicar un espacio a estas y otras procesiones de esta Semana Santa... ...pero la noticia del día está relacionada con la sanidad... ...y con las listas de espera quirúrgicas. 63 días de media tiene que esperar un paciente de Castilla y León... ...para ser intervenido, eso es un 15% menos que el año pasado... ...actualmente 22.000 usuarios se están esperando a ser operados... ...el hospital con más demora es el de Salamanca... ...pero tiene explicación. El hospital de Salamanca es el hospital de Ávila, de Zamora... ...y para algunas de una parte de Castilla y León... ...eso explica que tenga más número de pacientes... ...que no son solo salmantinos. El hombre acusado de agredir y retener a su novia en Tudela de Duero... ...llega a un acuerdo con la Fiscalía y pasará seis años y medio en la cárcel... ...reconoce que pegó a la mujer, luego la abandonó... ...amordazada y maniatada en el piso de Compartilla. Este lunes 15 de abril comienza la Semana Santa... ...y la campaña electoral continúa al mismo ritmo. Con todos los candidatos volcados en los actos a lo largo y a lo ancho de España... ...Sánchez promete en Móstoles la subida del salario mínimo... ...Casado está en Palma, en Las Palmas... ...y allí ha hablado de inmigración... ...Ribera sobre seguridad vial en Valladolid... ...en Madrid, perdón... ...y Pablo Iglesias se ha ido a Palma en Madrid. No sólo de las procesiones vive el turismo de Castilla y León en Semana Santa... ...los que quieran más... ...también pueden adherirse al programa de apertura de monumentos. De 11 a 2 y de 4 a 7 de la tarde... ...es el horario de apertura especial... ...para 368 monumentos incluidos en este nuevo programa de la Junta... ...la propuesta se desarrolla en torno a 14 programas... ...Mudéjar es el más numeroso y el menos numeroso... ...el del románico Zamorano. Un lunes de pasión en el que esta mañana... ...ya hemos tenido un anticipo de la inestabilidad... ...que va a marcar toda esta Semana Santa. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal Nati? Buenas tardes. Pues sí, aquí en Valladolid hemos visto granizar... ...un granizo que en algunos casos ha sido bastante intenso... ...vemos ahora unas imágenes... ...pero de momento seguimos destacando... ...qué tiempo vamos a tener... ...fíjense en esas imágenes de granizo... ...un granizo que ha caído con bastante insistencia... ...en muchas zonas de Valladolid capital. De momento para esta tarde volveremos a ver... ...ese granizo en muchas zonas del cuadrante noroeste... ...con tormentas intensas que podrían venir también... ...acompañadas de fuertes rachas de viento... ...especialmente como ya hemos dicho... ...en Palencia, Burgos y en Soria... ...en el resto cielos un poquito más variables... ...con algo de precipitación... ...y temperaturas que seguirán siendo bastante suaves. Baja el tiempo de demora... ...y el número de pacientes en listas de espera... ...para ser intervenidos quirúrgicamente... ...en Castilla y León. Las listas de espera han bajado un 20%... ...y aún así la demora media... ...sigue siendo superior a los dos meses. 22.000 pacientes esperan para entrar en quirófano... ...y lo hacen una media de 63 días... ...son 4.000 personas... ...y 10 días menos que hace un año. Con estos datos se cumple con el objetivo del plan Pericles... ...las medidas aprobadas en 2016... ...para agilizar las listas. Eso pone de manifiesto... ...un mayor grado de eficiencia... ...de los hospitales públicos... ...una mejor utilización de los recursos... ...y un esfuerzo muy importante... ...de los profesionales. Desde hace tres años la espera... ...se reduce en 11.000 pacientes y 22 días... ...Castilla y León es la cuarta comunidad... ...con menos lista de espera quirúrgica. Tenemos un número de pacientes... ...un 22% menos... ...que la media de los hospitales españoles. Soria es el único hospital... ...en el que los datos han empeorado... ...los centros de Salamanca, Burgos y León... ...son los que tienen las listas más elevadas. El hospital de Salamanca... ...es el hospital de Ávila, de Zamora... ...y para algunas de una parte de Castilla y León... ...eso explica... ...que tenga más número de pacientes... ...que no son solo salmantinos. De todos los pacientes que esperan en la comunidad... ...4.000 lo hacen para mejorar su vista... ...les operarán de cataratas. El Partido Socialista no comparte los datos de listas de espera... ...ofrecidos por el consejero de Sanidad para Luis Tudanca... ...el PP ha maquillado las cifras en víspera electoral. Las listas de espera hoy... ...siguen siendo mucho más altas... ...de lo que eran en el año 2011... ...por tanto no las reducimos... ...las hemos incrementado... ...lo que está haciendo el Partido Popular... ...es intentar maquillarlas en vísperas de unas elecciones... ...únicamente... ...pero la lista de espera quirúrgica hoy... ...es de 26.000 castellanos y leoneses... ...esperando una intervención... ...en el año 2011 había 18.000. La sanidad también copa... ...parte de las quejas de los ciudadanos... ...al Procurador del Común... ...y estas listas también han estado... ...en la reunión institucional... ...que han celebrado esta mañana... ...en León, el presidente de las Cortes... ...y el Procurador del Común. Hoy en día todavía no es posible facilitar públicamente... ...las listas de espera diagnósticas... ...el proceso es complicado... ...pero se está trabajando en él... ...se dan pasos... ...y el Procurador del Común... ...ha instado ya a las administraciones... ...y vuelve a hacerlo... ...para que agilicen las medidas. He incidido en la conveniencia... ...y lo ha hecho mediante la resolución... ...que supone pues una sugerencia... ...a la propia administración autonómica... ...para que implemente... ...los medios necesarios... ...para que esas listas de espera... ...en los que se refiere a diagnósticos... ...sean conocidas en el futuro. El Procurador del Común... ...es el garante de los derechos del ciudadano... ...frente a las administraciones... ...y el comisionado de transparencia... ...en la comunidad... ...de ahí que el nuevo presidente de las Cortes... ...no haya dejado pasar más tiempo... ...para visitarlo oficialmente... ...y en esa defensa de todos los ciudadanos... ...por igual Ángel Ibáñez ha reconocido... ...la necesidad de dar más recursos... ...a los territorios que no los tienen. Provincias, zonas que tienen... ...unos recursos que les permiten... ...por sí mismos... ...una capacidad de mayor desarrollo... ...y otros que tienen más dificultades... ...yo creo que la labor de las administraciones es... ...donde existe un déficit de recursos... ...que permitan impulsar esas zonas... ...pues poner más recursos. El presidente de las Cortes... ...también ha anunciado... ...que la Fiscalía de Valladolid... ...investigará si los votos irregulares... ...para Silvia Clemente... ...antecesoran el cargo... ...en el proceso de primarias de Ciudadanos... ...salieron de la sede de la institución... ...a lo largo de esta semana... ...se entregarán los registros informáticos... ...de aquella jornada. La Guardia Civil investiga... ...el emanenamiento de aves... ...en el entorno de Soria... ...en total se habrían visto afectados... ...14 ejemplares. Las investigaciones apuntan... ...a que las aves podrían haber sido envenenadas... ...de forma premeditada. En servicio de Medio Ambiente... ...de la Junta de Castilla y León... ...y agentes del SEPRONA... ...investigan el envenenamiento... ...de hasta 14 aves... ...en el entorno de la capital soriana... ...doce fueron halladas muertas... ...entre ellas cuatro milanos reales... ...una especie en peligro de extinción... ...los primeros indicios de la investigación... ...apuntan a que se trata... ...de un hecho premeditado. El análisis previsiblemente ha sido por cebos... ...porque en las vísceras analizadas de los animales... ...aparecen ese veneno en restos de pescado... ...de vísceras, de carnes... ...que normalmente no deberían ingestar... ...o sea que se presume que han comido unos cebos... ...que se han dejado ahí a propósito. ...envenenados, dejados a propósito. Los primeros análisis que se han hecho... ...aunque hay que corroborarlo... ...en la unidad toxicológica de la Universidad de Murcia... ...es carbo furano... ...que es uno de los venenos... ...y junto con el Aldicar... ...más empleados para este tipo de episodios de envenenamiento. La Guardia Civil ha estado rastreando la zona... ...en busca de los cebos... ...pero aún no ha andado con ellos. Solicitamos al grupo cinológico... ...un perro que está especializado... ...en la detección de cebos envenenados. Aunque no es un delito grave... ...está tipificado en el Código Penal... ...y las penas pueden ser importantes... ...por cada uno de los ejemplares afectados. Y en concreto creo que tiene una pena de prisión... ...de cuatro meses a dos años. Todas ellas fueron localizadas... ...gracias a la colaboración ciudadana... ...algo que según los expertos... ...es fundamental... ...para poder esclarecer este tipo de delitos. Dio una paliza a su pareja... ...la abandonó amordazada... ...y maniatada en casa... ...luego cogió el coche... ...y tuvo un accidente. El autor de todos estos sucesos... ...es un hombre de 49 años... ...vecino de Tudela de Duero... ...esta mañana... ...ha reconocido los hechos... ...y una pena de cárcel... ...y ha evitado así el juicio... ...que tenía que celebrarse... ...en la audiencia de Valladolid. Eva Elvira... ...cuántos años va a pasar en prisión. Buenas tardes... ...el juicio al final... ...no ha llegado a celebrarse... ...pues ha habido conformidad... ...entre las partes... ...entre el Ministerio Fiscal de Defensa... ...y la acusación particular... ...exercida por la víctima... ...el acusado ha reconocido los hechos... ...y ha aceptado una pena de prisión... ...de seis años y medio... ...por dos delitos... ...uno de lesiones... ...y otro de detención ilegal. Acuerdo a tres partes... ...lo que ha supuesto... ...el reconocimiento de los hechos... ...por parte del acusado... ...y una rebaja considerable... ...en la pena impuesta. Por las lesiones... ...tres años y un día de prisión... ...con inhabilitación especial... ...para el derecho de sufragio pasivo... ...durante el tiempo de la condena... ...por el concurso de detención ilegal y robo... ...tres años y seis meses... ...y un día de prisión. Y a ello se suma una condena de ocho años... ...por cada delito de alejamiento... ...del lugar de trabajo, domicilio... ...y no comunicación con la víctima. En la sentencia se ha tenido en cuenta... ...que el acusado es dependiente a opiáceos... ...alcohol y cocaína... ...él sólo ha hablado... ...para aceptar el pacto suscrito. El acusado propinó una paliza a su novia... ...en el domicilio que ambos compartían... ...en esta calle de Tudela de Duero... ...todo ocurrió en diciembre de 2018... ...además le robó el turismo... ...y la dejó atada de pies y manos... ...durante diez horas... ...tiempo que estuvo tirada en el suelo. Él sufrió un accidente... ...y tuvo que volver al hogar donde ambos residían. Al regresar desató a la joven... ...quien en un descuido... ...aprovechó para avisar a su madre. El informe definitivo de la autopsia del pequeño Julen... ...revela que el niño murió por los golpes sufridos... ...al precipitarse al pozo de la finca de Totalán. Según los forenses... ...el menor de dos años falleció a los pocos minutos... ...de caer en este agujero... ...de 22 centímetros de diámetro. El cadáver localizado después de 13 días... ...presentaba traumatismos craneales. Se descarta así... ...que la muerte fuera provocada por una piqueta... ...durante las labores de rescate... ...tal y como mantiene el abogado del dueño de la finca. Pablo Casado promete recuperar... ...la política migratoria de Rajoy... ...ante el aumento de llegadas de inmigrantes irregulares... ...durante el mandato de Pedro Sánchez... ...que cifra en un 170%. El aspirante del Partido Popular... ...quiere recuperar la Ley de Seguridad Ciudadana... ...para reforzar legalmente a Policía y Guardia Civil... ...y volver a utilizar los radares marítimos... ...para detectar pateras. Además, desde las palmas de Gran Canaria... ...ha acusado al Partido Socialista... ...de mirar hacia otro lado... ...ante la violencia creciente en esta campaña. Empezamos a ver que también miembros del Partido Socialista... ...forman parte de estos escraches... ...porque ayer, unos cofrades en Valladolid... ...fueron escracheados... ...por miembros de la lista municipal... ...del Partido Socialista de Valladolid... ...y eso es intolerable. Y al colmo es que a unos españoles... ...que van a ver una procesión... ...o van a participar como cofrades de una procesión... ...se han increpado y escracheados... ...por miembros de la lista del Partido Socialista... ...en Valladolid. Eso es algo intolerable. Mañana también intensa para el PP en Castilla y León... ...los populares han desplegado su campaña... ...en varias capitales, desde Ávila a Valladolid... ...pasando por Burgos o por Segovia. En su mensaje, la defensa del mundo rural... ...y también de los autónomos. Aunque tampoco han faltado críticas... ...al resto de partidos... ...especialmente en este caso, a Vox. La número uno al Congreso del PP por Ávila... ...ha contado esta mañana con el apoyo de Fátima Báñez... ...además de tiempo... ...para degustar la gastronomía local... ...la exministra de Trabajo se ha dirigido... ...a las madres trabajadoras que piensan en su jubilación. Nuestro presidente Pablo Casado... ...ya se ha comprometido... ...a que va a seguir subiendo ese complemento de maternidad... ...para las mujeres que tengan... ...a partir de un hijo, un 2%,... ...ya saben que está en marcha desde el año 2016. También en clave económica... ...Alicia García ha defendido la tarifa plana... ...que propone el PP a los autónomos... ...en situaciones de mayor vulnerabilidad. También queremos una tarifa de autónomos reducida... ...para aquellos autónomos que no llegan... ...al salario mínimo interprofesional... ...y queremos también posibilitar conciliación familiar. Mirando a Vox en Burgos... ...Rafa Hernando se ha referido así... ...al acto de Santiago Abascal... ...celebrado aquí ayer. Venir aquí, a Burgos, a llamar cobarde al PP... ...me parece indecente. También Andrea Levy, en Segovia... ...ha tenido palabras para la formación de Abascal. No se trata de gritar muy fuerte España... ...sino de trabajar para hacer fuerte a España. Y frente a esas dudas, dice la número 2 del PP por Madrid... ...está su partido. Ya en Valladolid, la exministra tejerina... ...ha defendido el mundo rural. Con el Partido Popular tienen asegurada... ...la defensa de la política agrícola común... ...tienen asegurada que para nosotros... ...en todo el presupuesto europeo... ...lo que más nos importa es la PAC. Y en este tema es su partido... ...según la cabeza de lista del PP por Valladolid... ...el más comprometido. Pedro Sánchez se compromete... ...a revalorizar las pensiones en relación al IPC... ...si sigue en la Moncloa. En un acto en un centro de mayores y legales... ...el candidato del Partido Socialista... ...ha asegurado además que seguirá subiendo... ...el salario mínimo interprofesional... ...hasta que alcance el 60% del sueldo medio de España... ...tal y como dicta la Carta Social Europea. La senda para la próxima legislatura... ...es seguir aumentando el salario mínimo interprofesional... ...que represente el 60% del sueldo medio en nuestro país... ...porque eso significa una mayor dignidad también... ...a la hora de vivir por parte de los trabajadores y trabajadoras. Pero sabes que Casado dice... ...que quiere subir el salario mínimo interprofesional... ...a 850 euros cuando está en 900. Para Casado lo que sube baja, avanzar es involucionar... ...es el mundo al revés. Y la vicepresidenta del Gobierno ha mantenido hoy en Zamora... ...un encuentro con asociaciones contra la violencia de género. Carmen Calvo ha destacado la necesidad de seguir luchando... ...por la igualdad entre hombres y mujeres... ...y ha abordado las políticas desarrolladas en esta materia... ...por el Gobierno de Sánchez... ...donde se incluye el Pacto contra la Violencia de Género. Una respuesta clara a la igualdad entre hombres y mujeres... ...nos sentimos muy orgullosos de un país como el nuestro... ...que va muy por delante a veces de los partidos políticos... ...que algunos niegan la violencia de género... ...y digo que va por delante porque cada día... ...nuestro país es un país que da ejemplo de cómo... ...la inmensa mayoría de los hombres... ...de los hombres demócratas, de los hombres respetuosos... ...que nada tiene que ver con los maltratadores... ...hacen que nuestra sociedad española del siglo XXI... ...esté a la altura... Desde Palma de Mallorca, Pablo Iglesias... ...ha retado al resto de candidatos a debatir en esta campaña... ...sobre los artículos sociales de la Constitución... ...qué denuncia no se están cumpliendo. Pero yo quiero invitar al resto de formaciones políticas... ...a que tengan un debate con nosotros... ...sobre algo muy sencillo... ...la Constitución Española... ...algunos les convendría saber... ...que no hay dos artículos en esta Constitución... ...el 135 y el 155... ...que hay muchos más... ...y algunos sirven para proteger a la gente. Y Pablo Fernández, en la localidad Zamorana de Toro... ...ha defendido la agricultura y la ganadería ecológicas... ...con ayudas también a las explotaciones familiares sostenibles... ...frente a los proyectos de macrogranjas. Y también para ayudar y contribuir a su modernización... ...de cara a que estas explotaciones familiares sean competitivas. Yo creo que el modelo de Podemos es el modelo que apuesta... ...por la gente que quiera su tierra... ...frente al modelo del Partido Popular... ...que apuesta por macrogranjas que vienen a estas comarcas... ...a llenarlas de contaminación... ...y a dejar polvo y cenizas. Albert Rivera nos ha mostrado hoy su faceta motera... ...para desganar sus propuestas en materia de seguridad vial. Lo ha hecho desde el puerto de la Cruz Verde, en Madrid. Mi compromiso en los primeros 100 días de gobierno... ...para suprimir todos los guardarraíles asesinos... ...y sustituirlos por protecciones especiales para moteros. ¿Por qué? Porque cuando te caes, cuando te dejas ahí... ...aparte del asfalto y te rozas y te rascas... ...y todo lo que te haces... ...cuando te pasas por un guardarraíl... ...literalmente es como un cuchillo. El líder regional de Ciudadanos insiste en legislar... ...la eutanasia, algo que harán, dicen... ...si llegan a Moncloá, para que quien quiera poner fin... ...a su sufrimiento, pueda hacerlo con libertad. Son ciudadanos de pleno derecho, hasta los últimos días... ...que son ellos quienes deciden dónde quieren acabar... ...en sus últimos días, que son ellos quienes deciden... ...hasta cuándo uno aguanta sufrimiento, el dolor... ...y cómo utiliza la sedación de forma voluntaria. El líder de Vox ha estado esta mañana en esta casa... ...en una entrevista organizada por la agencia ICAL. Santiago Abascal ha defendido la recentralización... ...de las competencias, eliminar las comunidades autónomas... ...y devolver poder a las diputaciones. Sobre la crispación que se vive en esta campaña... ...acusa directamente a la izquierda... ...de caldear el ambiente y lamenta los incidentes del fin de semana. Cree que su participación en el debate... ...perjudica a Sánchez, contra lo que cree su equipo de campaña... ...y arremete contra los que previsiblemente serán sus socios. Porque el PP va como un pollo sin cabeza. Un día Casado dice una cosa, Feijó dice la contraria. Casado dice que quiere garantizar el español... ...Feyjó lo que hace es no garantizarlo. En esa necesidad de entendernos en el futuro... ...en esa condena en la que efectivamente estamos... ...es importante que Vox esté por delante del Partido Popular... ...porque el Partido Popular no se atreve. Y Ciudadanos tampoco. Ciudadanos no es fiable. Lo mismo pacta con el PP que con el PSOE. Aunque es lo que intentan evitar en campaña... ...los partidos y sus candidatos... ...no siempre muestran voto, nuestros votos... ...va una opción política en concreto. Hoy abrimos nuestra ventana de dudas electorales... ...para explicar esas otras posibilidades de voto. ¿Qué significa el voto en blanco y el nulo? Ambas opciones son dos formas de expresar... ...que el sistema no nos convence. El voto en blanco es un voto válido... ...y diría algo parecido a que me da igual... ...qué partido político o qué líder político me gobierne... ...mientras que el voto nulo no es un voto válido... ...y por lo tanto no se tiene en cuenta... ...a la hora de las barreras electorales... ...o de repartir los escaños. Sería algo parecido a... ...el sistema no me convence. Los viajeros sufren la huelga de los pilotos... ...de la compañía Ernostrum... ...y de los vigilantes de seguridad... ...en el aeropuerto de Barajas. Pasar los controles de seguridad esta mañana... ...ha requerido buena dosis de paciencia... ...por las largas colas y esperas de casi dos horas. Además, se han cancelado 148 vuelos... ...de la filial de Iberia... ...y hay 10.000 pasajeros afectados. Los paros de 24 horas se repetirán... ...los días 23 y 24 de abril. En Ávila, el secretario general... ...del Partido Socialista en la Comunidad... ...ha mantenido una reunión... ...con los sindicatos de las empresas auxiliares de Nissan... ...así como con la sección sindical en su conjunto... ...todo después de que los trabajadores... ...hayan planteado una huelga... ...para los días 26 y 27 de abril. Tudanca asegura... ...que debe establecerse una mesa de trabajo... ...entre Nissan, los trabajadores... ...y la Junta de Castilla y León. ...que se ponga en marcha también una bolsa de empleo... ...preferente para estos trabajadores... ...una vez se produzca la reconversión de la actividad de Nissan... ...y que la Junta se implique también en la labor de formación... ...de adaptación de todas estas empresas... ...y de los puestos de trabajo vinculados a las empresas auxiliares. Las sociedades laborales son un modelo de negocio... ...en donde los trabajadores son socios del mismo. Surgieron en épocas de crisis... ...pero poco a poco se están consolidando. En Castilla y León hay 1.700... ...que emplean a más de 7.000 personas. En las sociedades laborales los trabajadores compatibilizan... ...una doble función, la de socio y la de trabajador... ...y ninguno de ellos puede tener más del 33% del capital social. Nacieron hace 30 años y tienen un principal protagonismo... ...en etapas de crisis económicas. Ha sido un modelo anticíclico... ...cuanto más crisis había, más crecía nuestro modelo... ...cuanto más empleo se destruía... ...por lo tanto hay que tener la mente abierta... ...para aceptar que hay otras formas de organizar el trabajo... ...de organizar la empresa, de organizar las relaciones... ...dentro de la empresa. Se presentan como una alternativa al emprendimiento... ...y reivindican un mayor peso en el mercado. Hoy en día la empresa no es solo capital... ...la empresa es capital, pero también son personas... ...también son relaciones, también es comunidad... ...también es medio ambiente, también es igualdad. En este modelo se reflejan muchas de las características... ...de la empresa participativa. Nosotros, las sociedades laborales... ...somos un referente europeo... ...de cómo debe ser la participación... ...de los trabajadores en las empresas. Castilla y León cuenta con casi 1.700 sociedades laborales... ...de ellas, más de 1.100 pertenecen al sector servicios... ...y en total dan trabajo a unas 7.000 personas. Elegir al mejor verdejo sin más referencia... ...que la vista, el olfato y el gusto. Los premios Armiento buscan reconocer... ...este tipo de vino. Expertos han catado hoy cerca de 60 vinos... ...de la denominación de Origen Rueda. Olfato, gusto y aunque sea una cata ciegas... ...también hay fase visual... ...pero no tienen más referencias de lo que están catando. No hay historias ni títulos que les puedan condicionar... ...a la hora de decidir cuál es el mejor verdejo. Lo interesante es que no conozcamos ni el productor... ...ni la etiqueta ni nada. Únicamente es conocer quizá la añada... ...es lo más interesante... ...porque a lo mejor puede haber alguna variación... ...siempre hay algún color que destaca, está claro. Y además, bueno, luego nos gustará saber... ...quién es el ganador, ¿no? Estás con la intriga, de hecho lo marcas, ¿no? A ver qué es esto, por qué, porque resulta muy interesante. Cerca de 60 muestras se han presentado este año... ...a los premios Sarmiento, en dos categorías... ...verdejo joven, añada 2018... ...y verdejo fermentado en barrica de añadas anteriores. El 2018 está trayendo muy buenos vinos al mercado... ...con lo cual el nivel que estamos viendo en esta cata... ...yo creo que es un nivel muy bueno. El joven está mostrando las condiciones frutales... ...y las condiciones de boca, que son las condiciones... ...más importantes. Es una variedad que va muy bien con las condiciones... ...de fermentaciones en barrica, con lo cual... ...seguro que está al nivel de lo que estamos probando hasta ahora. Es la duodécima edición de estos premios... ...que organiza el Ayuntamiento de la Seca... ...para valorar la excelencia de algo tan propio... ...como el verdejo. Impulsor de la Fundación del Español Urgente... ...periodista, docente y divulgador de la corrección... ...en el uso del lenguaje y además... ...director de la Escuela de Periodismo del país. El burgalés Álex Grigelmo es el premio Castilla y León... ...de las Ciencias Sociales y Humanidades 2018. Un reconocimiento que recibe con satisfacción... ...porque viene de su tierra y por quienes le precedieron. Su nombre se ha unido a otros como Víctor García de la Concha... ...o Enrique Tierno Galván. En alguna cosa habré tenido razón. Lo dice a medio camino entre el orgullo y la modestia... ...pero si hace repaso de sus éxitos... ...Alex Grigelmo se queda con su tesis... ...La Información del Silencio. Un relato más de actualidad que nunca... ...que demuestra que dice hoy es el principal truco de engaño. Se miente con datos ciertos... ...con la manipulación de las estadísticas... ...con la omisión de determinados datos... ...que el emisor conoce pero silencia. Y es ahí donde este doctor en periodismo asegura... ...que debe aparecer el informador profesional. Ahora se hacen afirmaciones mentirosas con una solemnidad indignante... ...y para eso debemos estar los periodistas. Responsable del libro de estilo del país... ...impulsor de la Fundación del Español Urgente... ...el jurado ha destacado su defensa del buen uso del lenguaje... ...en los medios de comunicación... ...algo que hoy por hoy se hace... Regular tirando a bien. ...e invita a todos a cuidar la lengua. Las palabras que utilizamos son la ropa... ...con la que nuestros argumentos salen a la plaza pública... ...dan una medida de nuestra imagen... ...de quiénes somos, de qué formación tenemos. Desde su nueva posición... ...Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades... ...este burgalés cuenta con una nueva tribuna... ...desde la que convencernos. La Semana Santa de Castilla y León... ...nos deja las primeras imágenes de devoción y fe... ...algunas tan impresionantes como esta. En Valencia, cada domingo de Ramos... ...al anochecer, el Santo Rosario del Dolor... ...asciende a lo más alto del Cristo del Otero. A los pies del Cristo se produce el esperado encuentro... ...entre la Madre y su Hijo, Nuestra Señora del Dolor... ...y el Cristo de la Veracruz. La solemnidad y el silencio marcaron ayer... ...el caminar del Dainos por las principales calles... ...de la capital leonesa. Un silencio solo roto por la pregaria de la buena muerte. Cientos de fieles arroparon al Nazareno... ...una de las tallas más llamativas de la Semana Santa de León... ...que con el peso de la cruz sobre su hombro... ...llegaba a la iglesia de Santa Anonia... ...para encontrarse bajo su pórtico... ...con la Santísima Virgen. Y para susto ayer... ...el que se produjo en la procesión... ...del Santísimo Cristo de Burgos... ...el mástil que soportaba la talla... ...se rompió durante su alzado... ...y como consecuencia del golpe... ...se partió uno de los brazos. ...este es el momento... ...varios costaleros fueron golpeados en la cabeza... ...al intentar evitar... ...que la talla se cayera al suelo... ...a pesar de todo, el Cristo de las Gotas... ...siguió procesionando por las calles del casco antiguo. ...y lo que se puede haber dañado también... ...son los cultivos en Valladolid... ...vean por qué. Esa es la violencia... ...con la que caía el granizo en la capital... ...pocos minutos después de las dos de la tarde... ...también en el Alfoze... ...en Arroyo de la Encomienda... ...piedras del tamaño de aceitunas... ...en las próximas horas habrá que evaluar... ...los daños que haya podido ocasionar esta tormenta... ...especialmente en el campo. Se lo avisábamos y las previsiones se están cumpliendo... ...una semana santa y vamos a tener... ...bastante movida... ...en lo meteorológico. Cristina, buenas tardes. ¿Qué tal, Nati? Pues vamos a ir día a día... ...todos los días en esta semana... ...vamos a dedicar un pequeño espacio... ...a que nos hagas una previsión de la jornada... ...para saber también qué nos espera... ...en cuanto a las procesiones... ...vamos a comenzar, Cristina. Pues pasamos a ver rápidamente... ...sobre todo detallar el tiempo que vamos a tener... ...durante las últimas horas del día de hoy... ...comenzamos con Valladolid... ...a las 8, pocas nubes... ...y 10 grados de temperatura... ...a las 10, las temperaturas bajarán ligeramente... ...y el cielo cada vez irá perdiendo más nubosidad. En Zamora, alguna nube residual a últimas horas del día... ...y temperaturas entre los 14 y 9 grados... ...o sea, que podremos ver salir sin sobresaltos... ...el Cristo de la Buena Muerte. Nos vamos ahora a León... ...finalizaremos el día, como pueden ver... ...con pocas nubes y temperaturas entre los 10 y 7 grados. En Burgos, el cielo estará más cubierto... ...con riesgo de lluvias a últimas horas. Vamos ahora con esas temperaturas... ...que a eso de las 12 de la noche caerán... ...sobre los 8 grados. En Salamanca, cielos parcialmente cubiertos... ...y temperaturas frescas. Seguimos ahora en Valencia, muchas nubes grises... ...que podrían descargar algo de lluvia... ...pero muy débil, sobre todo a las 8 y a las 10... ...y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 8 grados. En Segovia, nubes que descargarán lluvias a esas horas... ...y temperaturas frías, tocará abrigarse los tonómetros... ...bajarán hasta los 11 grados. En Ávila, lluvias intermitentes entre las 8 y las 10... ...a partir de las 10 esas lluvias... ...progresivamente irán desapareciendo... ...eso sí, temperaturas todavía muy gélidas. Y por último, en Soria, lluvias insistentes... ...durante el último tramo del día... ...hay temperaturas frías... ...no valdrá componerse una chaqueta. Bueno, pues así están las cosas... ...de entrada lo que sí vamos a tener es tiempo... ...más o menos por hoy estable. Y mirando al cielo, están ya en muchas localidades de Castilla y León... ...esperan una gran afluencia turística en estos días... ...pensando en ellos, la Junta también ha diseñado... ...un ambicioso programa de apertura de monumentos... ...con motivo de la Semana Santa. Hay 14 rutas, como la del Románico Norte... ...la de Arribes del Duero o la de Campos y Páramos... ...para poder visitar estos tesoros... ...de nuestra comunidad de forma agrupada. Medina de Ríoseco, en Valladolid... ...tiene el privilegio de contar... ...con una de las tres únicas Semanas Santas... ...declaradas como Bien de Interés Cultural... ...de Carácter Inmaterial. Esta localidad, como muchas en Castilla y León... ...se prepara para vivir unos días muy especiales... ...y con gran afluencia de turistas. Visitantes que, por cierto, podrán disfrutar... ...el Patrimonio Artístico y Cultural de Castilla y León... ...gracias a la apertura de 350 monumentos... ...que podrán ser visitados... ...en horario de 11 a 2 por las mañanas... ...y de 4 a 7 por las tardes. Comenzó el pasado sábado... ...y se extenderá hasta el 22 de abril, lunes de Pascua. El periodo de apertura de monumentos... ...con motivo de la Semana Santa... ...comprende un total de 368 edificios. Un programa de apertura de monumentos... ...que hemos estructurado... ...en 14 programas distintos... ...basados en criterios... ...tanto geográficos como de estilos artísticos. De las sierras del sur de Salamanca... ...al Valle del Silencio y el Bierzo... ...pasando por el románico norte de Palencia... ...las joyas arquitectónicas de Castilla y León... ...se unen a las profesiones... ...para ofrecer una experiencia completa al turista... ...que llega estos días a la comunidad. Solemos andar entre los 300.000 turistas... ...y esperamos este año poder rebasar... ...el medio millón de pernoctaciones. Toda la información de la Semana Santa de Castilla y León... ...está como de costumbre en los folletos editados... ...y ahora también en una aplicación para móviles. Recoge información turística sobre celebraciones... ...eventos, procesiones... ...y más de 400 actos vinculados... ...de una u otra manera a la Semana Santa. Dentro de las actividades de promoción... ...también se convoca a un nuevo concurso de fotografía... ...relacionada con la Semana Santa. Y hoy nos vamos desde el sistema Atapuerca... ...que acoge una exposición con 14 piezas... ...del escultor burgalés Cristino Díez. En esta muestra el autor vuelve a sorprender... ...por su capacidad imaginativa con animales... ...que cobran vida en hierro. Adiós. El Centro de Acceso a los Yacimientos de Atapuerca... ...acoge por primera vez una obra... ...el escultor burgalés Cristino Díez. Este ámbito era un ámbito que se había... ...y se ha pensado para recibir los visitantes... ...pero también que sirva como estructura... ...para poder proyectar la cultura, el conocimiento... ...la ciencia y el arte en un contexto maravilloso. Las formas cúbicas y el óxido... ...son algunas de las señas de identidad del autor... ...que ha querido plasmar en 14 piezas. Un autor que vuelve a sorprender... ...por su gran capacidad imaginativa... ...animales que cobran vida en hierro... ...como por ejemplo, esta araña de grandes dimensiones... ...es una de sus obras más representativas. Por ejemplo, la grulla, pues sí, es una grulla... ...aunque es una estructura, bueno, pues surrealista en las formas... ...pero realista en cuanto a la concepción... ...el caballo de mar, los peces. Animales que se relacionan dentro del proceso evolutivo... ...con nuestros antepasados. A veces la evolución, pues tiene esa idea... ...de que también, aunque no hayamos visto cosas, existan, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es mi vida, mi mundo. Animal y a fauna en hierro se puede ver también... ...en la muestra permanente del Museo de la Evolución Humana.